La efervescencia del Carnaval de Guaranda cada vez va subiendo de nivel. Este día se realizó el gran desfile de comparsas del Carnaval Escolar, también conocido como la Fiesta de la Niñez Guarandeña. Las instituciones educativas de la localidad participaron con todo el alumnado, docentes y personal administrativo. Hubo de todo un poco, desde comparsas, carros alegóricos, danza, música y el gran derrocha de alegría y emoción de la niñez que participa en la Fiesta Mayor de los Guarandeños. Fue notorio observar como los niños y niñas lucían sus hermosos trajes multicolores que le dieron un emotivo colorido a este número de fiesta, que es una tradición el miércoles de la semana carnavalera. Fiesta Mayor de Guaranda Fiesta Mayor de Guaranda Confía en NOVAS Fiesta Mayor de Guaranda 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 Y poder ser una tabla Sea verde, sea rojo, sea amarillo, cualquier color puede ser menos el gris, porque grises son los días que yo viví. Con cámaras de Gladys María Lumi Guano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.